¡Ay, Rapunzel! Mírate tan frágil como un brote. Un retoño nuevo de una flor. ¿Sabes por qué estamos en la torre? Lo sé, pero... Así es, es por tu bien querida. Este día tan triste ya esperaba. Dejarás el nido, así será. Pero aún no... Pero... Créeme, amor. Sabia es mamá. Sabia es mamá. Óyeme atenta. El mundo exterior es cruel. Sabia es mamá. De alguna manera algo saldrá mal. Lo sé. Sucios rufianes. Hiedra venenosa. Come, niños, oh, el mal. Sí, hombres también. Ven, dé largos colmillos. No, no más que me atormentas. Madre está aquí. Madre te protege. Mi consejo escucha ya. No hagas trama, mami, te ama. Sabia es mamá. Sabia es mamá. Mami es tu soporte. Sola no subsistirás. Simple sin calzar, inmadura, torpe, diva, te comerán. Crédula infantil y sin duda lenta. Parla en China ingenua. ¿Ves? Creo que también algo re gordeta. Te lo digo, pueste que yo. Madre entiende bien. Madre te apoya. Y te advierte nada más. Rapunzel. Sí. No vuelvas a desear salir de aquí jamás. ¿Oíste? Sí, madre. Te quiero mucho, mi niña. Yo te quiero más. Yo te quiero aún más. Si lo olvidas, te castigas. Sabia es mamá. No vuelvas a desear salir de aquí jamás. 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 Gracias.